Buenas noches, vamos a trabajar en esta cápsula, en este pequeño espacio de apenas 10 minutos, en este huevo cigoto de la conciencia como lo hemos llamado, una pregunta que nos hicieron esta tarde compañero, ¿por qué una de las funciones de la escuela tiene que ser desalienar al niño? ¿por qué la escuela tiene que desenajenar al niño? ¿no pudiera ocurrir que el niño llegase a la escuela sin esa condición? Analizar esta pregunta implica que nos demos cuenta en primer lugar que el ser humano, el hombre o mejor dicho el Homo Sapiens, es la única criatura de la tierra que al nacer no trae en su información genética todas las dotaciones necesarias para enfrentarse a la vida que le va a tocar vivir. Lo explico mejor, una lagartija al nacer no tiene que aprender a ser lagartija, no hay escuelas para lagartijas. Una lagartija al nacer se comporta como todas las lagartijas al nacer y en la medida que va madurando biológicamente se comporta como todas las lagartijas y ese comportamiento está determinado fundamentalmente por los instintos, esos instintos están heredados, están almacenados en los genes, el sistema genético, los cromosomas y garantizan que la especie le pase a cada individuo aquellas reacciones que le permitan ser una especie exitosa dentro de la lucha por la vida que se da en la naturaleza. Hay especies muy extremas, por ejemplo la tortuga. La tortuga llega, deja sus huevos en la escobilla y se va, ni siquiera se queda a conocer a sus crías. Eso significa que las tortuguitas crecen sin la presencia de los adultos, maduran y van desarrollando las reacciones, los comportamientos normales de las tortugas sin estar necesariamente en la presencia de adultos, porque el adulto puso los huevos a la madre y se fue. Entonces la tortuga ha incorporado al sistema genético muchísima información necesaria, incluyendo por ejemplo la información de orientarse en el océano para venir a la escobilla, a la playa donde vino su madre a poner los huevos. En el océano es muy difícil orientarse. No hay accidentes geográficos que permitan. Bueno, eso pasa con todas las especies. Un perrito nace perrito y un gatito nace gatito y se comporta como los gatitos. Incluso el perrito todo lo separa de la madre y el gatito y los pones a vivir juntos en una habitación. Ellos crecen y no va a ocurrir que el perrito aprenda a maullar o que el gato aprenda a ladrar. O sea, no va a ocurrir que los instintos de una de esas especies se pasen a los aprendizajes de la otra. No, comúnmente eso no va a ocurrir. Eso pasa con todas las especies de la Tierra, menos con una, el Homo sapiens sapiens. Cuando el Homo sapiens sapiens nace, nace sin una determinación biológica. Si se queda en el monte solo, sin contacto con otros, Homo sapiens sapiens, no puede desarrollar la humanidad que nosotros portamos. Hay un ejemplo muy interesante, las niñas lobas de la India, lo pueden buscar en internet, Kamala y Amala. Fueron dos niñas que en la India encontraron a principios del siglo pasado viviendo con unos lobos. No se sabe cómo los lobos, en vez de comérselas, las proahijaron a adoptar. Y los lobos, en su relación con esas niñas, fueron de un modo u otro participando en la educación de ellas. Y ellas cuando las rescatan, tenían conducta, tenían comportamientos que habían aprendido de esos animales. Y ahí entonces ya nos damos cuenta que el Homo sapiens también es diferente a las otras especies, porque va a incorporar, va a internalizar, como la llama Vidovsky, aquellos elementos que están en el medio, que los rodean. Entonces el bebé, el cachorro humano no nace malo, ni nace bueno, no tiene tendencia a ser malo, no tiene tendencia a ser bueno. Tiene ciertos instintos, muy pocos el hombre, bastante pocos, comparado con otras especies. Instinto que además, a medida que el hombre madura, desaparece. El reflejo de prensión, de succión, el reflejo de Koch, el reflejo de Morro, la dilatación de la pupila. O sea, tenían una dotación muy pequeña de instintos, ¿no?, que le permiten. Entonces, ¿hasta dónde me está llevando esta plática? Hasta que comprendamos que el ser humano es definido desde afuera de él. Los animales están definidos en el sistema genético. Puede decirse que el animal nace ya con una definición de lo que él es, un perro. Pero el homo sapiens sapiens nace indefinido, no nace humano. Lo voy a decir así. Lo humano no se hereda. Lo humano se aprende. No se aprende a ser hombre ni mujer. No se hereda, perdón. Lo de hombre. Eso se aprende de la cultura que rodea al hombre. Él va internalizando aquellos elementos que van incorporándose y van definiendo la persona, las características, los gustos, las afinidades que va a tener en su vida futura. Entonces, si las niñas lobas aprendieron de los lobos, un cachorro humano, un bebé humano que vive en una familia donde salen corriendo a las siete de la noche a poner su novela, María de Samparada, y la señora se sienta a llorar porque María de Samparada no encuentra a su mujer y la niña al lado llorando, ¿qué está aprendiendo esa niña? Y después de María de Samparada viene el chavo del ocho, bote esponja, familia peluche. ¿Qué es lo que está aprendiendo esa niña? ¿Qué está incorporando esa niña? ¿Cuáles son sus gustos, sus inclinaciones? Después la madre se pregunta, ¿estas muchachas por qué no lees? Mira que salió burra como el papá. No, el papá no tiene culpa de eso. Hay que revisar el ambiente cultural en el que está el niño. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Que el capitalismo no sólo nos ha llenado de pobreza material, no sólo nos ha arrebatado la posibilidad de satisfacer necesidades básicas de la vida, sino que también nos ha arrebatado la posibilidad de acceder a aquellos logros más excelsos de la cultura, de la humanidad. no sólo nos arrebató el pan, nos arrebató el libro, no sólo nos arrebató la salud, el futuro, nos arrebató también la posibilidad de hacer nuestra escuela como nosotros pensamos nuestra escuela. Y evidentemente como nos quieren dominado, diseñaron una escuela que responda a sus intereses. Entonces, ¿qué significa que el niño llega alienado a la escuela? Yo lo voy a decir para maestros, para pedagogos, no para filósofos, de una manera muy simple. Que el niño trae hábitos, aprendizajes, inclinaciones que atentan contra él mismo. Él se desconoce a sí mismo. Un niño que le gusta comer chatarra con todo el daño que hace a su salud. Un niño que le gusta la coca con todo el daño que le hace a su salud. Un niño que no le gusta leer con todo el daño que le hace a su condición de oprimido. Un niño que no quiere estudiar con todo el mal que eso le hace a su condición de oprimido. Un niño que no tiene la esperanza de ser libre porque además ni siquiera sabe que él es libre. Entonces hace cosas que atentan contra su propio acto de liberación. Porque ese acto de liberación implica que yo me percate de todas estas formas de opresión y empiece a tener conductas contra ellas. Entonces, si el sistema se apoya en nuestra ignorancia, entonces me pongo a estudiar. El sistema, uno de los elementos fundamentales que usa para convertirnos en esclavos satisfechos y además contentos, esclavos modernos, voluntarios, satisfechos, felices de ser esclavos. Es instalarnos hábitos, disfrutamos hábitos que van contra nuestra, nuestro propio interés colectivo e individual. Nos gusta disfrutar la alienación de la televisión, la chatarra cultural. Nos gusta que nos entretengan y ponen un programa donde hay que pensar un poco y empezar a buscar datos y comparar. Lo apagamos, nos parece aburrido. Nosotros queremos ver cosas así, ¿no? Bueno, muy light, donde no haya que pensar y nos reímos de las estupideces que dicen porque ya hasta lo cómico ha ido perdiendo el sentido, ¿no? Y ya nos reímos de cada cosa que tú dices, por favor, ¿qué nos está pasando? Bueno, eso es una de las cosas que la escuela tiene que rescatar. Entonces estoy diciendo, la escuela rescata la liberación cuando enseña al niño a alimentarse correctamente. ¿Sí? Cuando enseña al niño que eso que le están dando de comer le hace daño a él. La escuela lucha contra la alienación cuando desarrolla en el niño el gusto por la lectura, por el aprendizaje, por el conocimiento de la historia. La escuela lucha contra la alienación cuando educa al niño en la praxis transformadora, con sus manos, con sus acciones, con sus compañeros, transformando su realidad y convirtiéndola en una realidad libre en el sentido de que es una realidad que se enfrenta a todas las formas de opresión, a todas las formas de indignidad y logra para cada uno de ellos, los maestros y los padres, un espacio de dignidad que nos ha sido arrebatado. Creo que por esto es importante que la escuela trabaje todo el tiempo por desenajenar a nuestros alumnos. Le doy las gracias por su atención y nos vemos en la victoria. Gracias.